Hola a todos chavales, hoy os traigo un nuevo vídeo Hace mucho que no subía ninguno Y ya, bueno, ya Tocaba subir uno Hoy se trata de una serie que tenía olvidada, ¿vale? Vamos a hablar de mi 416 Muchos me habéis preguntado Muchos queréis saber Que lleva, como la he montado, que es lo que lleva puesto Entonces Vamos a empezar Hablando de ella, ¿vale? Vamos a deciros que llevo Que llevo internamente, que llevo por fuera Y por qué Lo primero, la base La base es una 416 Deathloop de Marui ¿Vale? No es la 416 más barata que haya Pero La verdad que vale la pena Yo no quería Marui Os lo voy a decir así Yo no quería ninguna réplica de Marui No quería un fusil primero de Marui Me ha cambiado el pensamiento totalmente, ¿vale? Es una maravilla Externamente, me voy a empezar por ahí Luego vamos a ver los internos Externamente llevo una rulata de De Vega Force La QRS Le quité la que traía Porque, bueno, porque me gustaba más esta Así que le quité la otra Eh... Llevo un T1 Este es de Dual Code No es el mejor T1 del mundo Ya que, bueno Eh... Se mueve mucho después del retroceso Pues los tornillos se lo quitan mucho Y hay que volver a apretarlos Pero bueno No pasa nada El rail Llevo un DTAC Eh... De 10,5 En color bronce, ¿vale? Para quitar Este Que era el normal de 4,16 El clásico de toda la vida Puse este, el DTAC La verdad que muy contento con él ¿Vale? Muy a gusto estoy con él Me gusta mucho como queda Es muy cómodo Los paneles que veis aquí ¿Vale? Que llevo un... En los dos lados de la réplica Son... Los Centurion Arms Eh... Que engancha directamente en el rail ¿Vale? No tuve que hacer nada Tuve que comprar otros tornillos Porque... Los que venían con los paneles Entraban en el panel Pero no en los agujeros Y los que venían con el rail Entraban en el agujero Pero no en el panel Entonces tuve que hacer un poquito de brico ahí Pero bueno Ningún problema Nada en serio Eh... La montura Que llevo una montura de Night Evolution Que era de Haley Pero no la encontré disponible Así que compré esta En cuanto esté Intentaré cambiar a la de Haley Porque me gusta más Con una Nidcore la P20 Con modo estrobo Y... Y pulsador No llevo pulsadores ¿Vale? Eh... Tente con la mano de engarre Puedo tocar sin problemas Sería eso Puedo llegar a los dos botones Sin ningún problema Así que No me hace falta ¿Vale? No lo necesito Llevo también Un enganche de correas de Magpul Eh... Para hacerlo de dos puntos La correa cotiza es una MS2 de Magpul Así que Es muy cómodo pasar de un punto a dos puntos Y dejarla colgada Y luego el PEC de aquí arriba Es... Eh... Una doble cámara Es una cámara del argumento Que me graba a 40 metros Y una selfie ¿Vale? Si quito eso Están las dos móviles montadas No tenéis ningún vídeo No tenéis ningún vídeo que no haya aún Porque estoy intentando utilizarlo bien Pero bueno Espero que tengáis algún vídeo en breves Y luego el silenciador Que venía con la de Fru ¿Vale? Que es el de Marui No... Ahí no he tocado nada De la réplica queda el cañón Queda el... El Apple y el Lower Y el pistolete Y el tubo ¿Vale? O sea no queda nada más Externamente Internamente Se ha cambiado Os lo digo Eh... El cilindro Prometheus ¿Vale? Lo cambié el de Marui Por el de Prometheus Eh... El muelle Porque venía muy floja Venía a 2.90 ¿Vale? Ahora mismo está en los 3.20 Eh... Una potencia mucho mejor Para jugar con ella Ya que es... Bueno Es un interés mejor El muelle B95 De Eagle 6 Se pone en 3.20 Una potencia ideal ¿Vale? Me llega a los 3.50 Clavados Con 3.20 Voy de sobra Eh... ¿Qué es esto? Eh... La guía de muelle De Prometheus También La cabeza de pistón De Prometheus Los enganajes De Prometheus El cilindro Eh... El cilindro Me pusieron el DSHS ¿Vale? Me duró dos partidas Duró dos partidas Lo tengo aquí dentro El cilindro está partido Se soltó Se soltaron los dientes Y el... Y el cilindro en sí Cascó Así que... Tuve que poner también El de Prometheus Es más caro Pero... Merece la pena ¿Vale? O sea... Es una réplica que... Que la está hecha Para que no... No me dé problemas Está hecha para tenerla Muchos años Esto es una réplica hecha Para llevarme a cualquier lado Y que no me falle El nozzle de Prometheus También ¿Qué es esto? La cabeza de cilindro De Modify Y... Los bearings De Lonex ¿Vale? Eso es todo lo que lleva Internamente Queda de serie El motor Que no lo pienso cambiar Por ahora Me va bien Y no hay necesidad El... El hop Bueno, el hop Obviamente es el de Marui Si no podemos cambiarlo No hay ningún repuesto Para él Lleva el cañón Y la goma de serie Me va De puta madre No tengo ningún problema Con ella Van súper bien Y no planeo Cambiarlos Por ahora La verdad Me gustaría probar El Seister 1 De PDI Pero eso ya Más adelante ¿Vale? Ahora mismo Estoy contento con ella No quiero cambiar Nada Cargadores Vienen las 82 bolas De Marui Eh... Tengo 5 Si, tengo 5 o 6 No lo sé No utilizo estos ¿Vale? O sea, me los compré Pero no los uso Porque a los... 4... No, bueno A los 6 meses O a salí hace poco De hecho Llegaron Los EPM de Magpul Eh... Hechos para recoil Son 120 bolas Encajan perfectamente No se muevan A ningún lado Son los mismos Que llevo en mi... En mi réplica SAEG La verdad Que estoy muy contento Con ellos ¿Vale? Estoy súper contento Con estos cargadores Así que no tengo necesidad De utilizar los otros O sea... Pesa menos Me gustan más Odio No me gusta El Baseplate No me mola un pelo Pero esto si Dios quiere Lo cambiaré Voy a poner los tiradores Los rígidos Así que es un problema Que me quito encima Luego Tema de baterías ¿Vale? Muchos sabéis que esta batería Lleva una batería especial La de... La... No sé cómo se llama Una camión de Marui Que encima Es cara de pelotas Y es un corrio Yo le quité la batería ¿Vale? Quité el adaptador Y metí un cablado normal Eh... Metí... Llevo 7,4 ahora mismo Con conectores TIDIN ¿Puedo meter 11,1? Sí ¿La voy a meter? No No hace falta ¿Vale? Me quedo un poco Que hay que meter a esta réplica Que sería el... 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 Mosfet El BTC El Spectre Pero se hace muy poquito Hace el año Tíos Y no le podía coger O sea Cuando fui a cogerlo en Fullmetal Habían volado O sea Llamé a Ángel Y dije Ángel ¿Qué os queda de Mosfet? Me dijo Me quedan dos Dije Hostias Cuando llegué a casa a comprarlos Estaban vendidos O sea que... El año que viene Habrá más suerte Espero No lo sé Pero espero que sí Aparte Eso no le quiero cambiar nada Quiero meterle ese Mosfet Porque me han dicho Eso es una pasada Es un Mosfet que funciona De putísima madre Ya está No hay más Distancia Hace... No lo sé chicos No sé qué distancia era 50 metros fáciles Jugando en cortijo Yo sé que hago Desde la casa Hasta los laterales Sin ningún problema El que juega en cortijo Sabe lo que es El que no Habrá unos 50 metros Más o menos ¿Vale? La réplica va muy bien Las bolas salen perfectas Mi queja para Marui Que era mi queja antes Era que las bolas Seguían muy lentas La bola planeaba mucho Con esto no O sea, ¿vale? La bola va fuerte Va al sitio Va rápida Y me encanta O sea, las cosas como son Es una réplica que me encanta De dinero No es la réplica más barata que haya Ni menos después de los upgrades ¿Vale? Es una réplica que de base Son 700-800 euros Depende de donde la compréis Yo la compré en 699 ¿Puede ser? 700 euros La compré en Tactical Center En Madrid Y aparte me compré los cargadores Que eso son 80 bolas Y tienes que comprar unos cuantos ¿Vale? Con un cargador no te llega Y con dos menos Luego en upgrades Es que me fue Pues otros Casi 600 euros ¿Vale? Más o menos Porque son upgrades caros Prometeos no es barato Los enganajes Solo eran 100 y pico euros Es un upgrade Bastante, bastante caro Pero que a mí Me ha valido la pena ¿Vale? O sea, para mí Es algo que se puede O sea, algo que merece La pena hacerle No os digo Ni mucho menos que lo hagáis ¿Vale? El que quiera Se compre uno Y quiera decir No, es que nada Me da floja Chicos, cambiáis el muelle Ponéis un M95 de Eagle 6 Y la réplica Debería aguantarse Ningún problema ¿Vale? Esto no habría Ningún problema en absoluto Yo lo hice todo Llegué a A Replicant Que está en Madrid también ¿Vale? Julito el mecánico Es un puto genio Dios Ese hombre es Ese hombre es la polla Y le dije Julito, quiero Grabar la internet Y me dijo No, ¿qué quieres? Dije, tío Quiero todo De Prometeus Quiero meterle todo de Promi No quiero ningún problema Lo que no haya de Promi Metemos algo de La cabeza de Modify Me pareció bien ¿Vale? La cabeza me pareció bien El muelle de Eagle 6 Es el muelle que lleva Todo el mundo para Marui Porque está en potencia Y viene perfecto Y el resto Todo de Promi Me vais a preguntar ¿La recomiendo? ¿No la recomiendo? ¿Vale? Marui por sí solo ¿Vale? La plataforma de Marui De Recoil Es muy divertida de utilizar Muy divertida El pequeño retroceso Que te pega El titi titi Mola mucho Que te quedes sin bolas ¿Vale? Quitas un cargador Tengas que meter otro Y dar al liberador Es súper chulo ¿Vale? Es una cosa que Tienes que caer Porque si estás viendo Una partida y no le das Ya estás jodido O sea Tenerlo así Estás jodido Es una réplica Que yo sí recomiendo ¿Vale? Es una réplica Que yo recomiendo No para No para persona Que empiece Porque es una réplica Muy cara ¿Vale? Y que no vale la pena O sea Si vas a empezar Cómprate una G&G Cómprate una mueva Cómprate No sé O sea Réplicas baratas Que yo recomendaría Pues me iría Por la mueva A por la mueva Cualquiera mueva Las pequeñitas Van de putísima madre La Firefly de G&G Es un trasto La RP9 La nueva Aunque no sea la 9 Porque los jugadores Son caros La 556 Son jugadores estándar Creo que va de puta madre Por lo que me han dicho ¿Vale? Estaríos cubiertos con eso Para el jugador Que tenga más tiempo Que quiera algo más Algo distinto No sea lo típico Si la recomiendo ¿Vale? Es una versión cara Es una versión que vale pasta No es la réplica más barata Ni mucho menos Ni es así ¿Vale? Es una réplica de gama Más o menos alta Y más como yo la llevo modificada Y como yo la llevo puesta Me habría llevado unos Casi unos 2.000 pavos en ella Más o menos Unos 1.800 Por ahí Por ahí Irían entre internos Y la réplica Unos 1.300 Sí Estarían los 1.600 1.500 Estaría por ahí Por ahí El rail son 150 pavos Los curriles Me salían por 50 Pues va sumando Poquito a poquito Y sí Estarían unos 1.500 1.800 En ese margen de precio ¿Vale? Al revés O sea Ni mucho menos Es para decir Mira cuánta pasta me he dejado No, no Olvidaros de eso Porque no es mi caso Pude hacerlo Lo hice No me arrepiento Me va de puta madre Y estoy feliz con ella Consecuencias Va a venir una segunda recoil ¿Vale? Yo no quería ninguna Me compré esta Mi colega rey Me fue el que me lió la cabeza Me compré esta Quiero montar otra ¿Vale? Tengo arriba piezas para ponerle Quiero hacer algo chulo En navidad A lo mejor me autorregalo Otra réplica Bueno, se lo pido a los reyes ¿Vale? Pero Bueno Y veremos a ver qué pasa Porque es una plataforma Que vale la pena Que es divertida Chicos Es muy divertida de jugar De verdad Queda muy bien chicos O sea Cualquiera que ha podido probar Mi réplica por el campo Yo no soy de Mi réplica es mía No me la toquéis No, no Si llega un chaval por el campo Oye nada ¿Me dejas probarla? Sí tío Toma Pega un par de tiros A mí a ver si te gusta Y a todo el mundo me encanta Así que chavales Esto ha sido Mi Mi réplica Esta es mi réplica Que ahora mismo es mi principal ¿Vale? Es la que utilizo normalmente Todo el rato Siempre hay esa campo Medio largo Si es CQB pues Tiro dos replicas Pero campo medio largo Tiro de ella Esto es todo Espero que os guste Y Y tendréis vídeos en breve Chicos Tendréis vídeos en breve Porque tengo ganas De empezar a subir A una cosilla Tengo alguna otra idea Así que Nada chicos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós